Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención Porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueven Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueven Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Que estará endless Que te irán Que te ayudaren Que tu amor se ha terminado Que te violar Que teульwan Que te ayudara